Son pocos los nombramientos a alto nivel de mujeres en las tomas de decisiones, que es lo importante. O sea, creo que a los otros niveles se ha ido cobrando progresivamente, pero en la toma de decisiones no es tanto. Un rol muy importante que hay que jugar en la plataforma internacional es la rendición de cuentas.